Se fueron rapidito, apenas a la señora le voy a decir, el marido salieron a la carrera. Pero no le quitaron la plata y a la señora, no. No. Se me dio el barrio de la foto. Aquí tenemos una anguina. Lo dejamos para el almuerzo porque ellos no lo comen en la mañana. Y ya estamos preparados. Comienza este día, recién levantaditos. Van a ser aproximadamente las seis y media. Acá está el gordo rascándose. El transporte, el bus que nos va a llevar hacia Esmeraldas, sale aproximadamente a las ocho y nueve de la noche. Entonces ya les estaremos contando. Vamos. Ya son las siete y cuarenta y cinco de la noche. Estamos aquí en el terminal del Aguadio, esperando que salga nuestro bus. El bus que nos va a llevar hacia Esmeraldas, dice que sale a las ocho y treinta de la noche. Entonces ya estamos aquí pendientes. Ya tenemos nuestras mochilas y compramos el piquete. En el segundo piso y en la parte de adelante vamos a ver qué tal nos va y qué tal la experiencia por primera vez. Paramos por aquí en una bomba de gasolina. Compramos dos aguitas aromáticas. Hace frío. Y compramos esto, unas galletas de miel con avena y coco. Entonces vamos a probar. 8 y 30 de la mañana. Ya estamos aquí en el terminal de Esmeraldas. Estamos ansiosos, felices y vamos a hacer una parada a Atacames. Vamos a estar aquí en el mar, aprovechando que tenemos el tiempo. Dos, tres horitas y continuamos. Ya nos subimos dentro del bus. No fue tan difícil. Ya estamos aquí esperando que salga para Atacames con nuestras mochilas. Esperando a ver qué pasa. Vamos. Este es el tuk-tuk de Esmeraldas. Es el que nos va a llevar a la playa directamente porque vamos para la playa. Vamos a disfrutar un poquito, pero yo creo que antes vamos a desayunar. Entonces vamos a ver. El señor del tuk-tuk nos trajo directamente aquí. Es un comedor grandísimo que queda al frente de la playa. Vamos a ver qué nos ofrecen de desayuno y si están cómodos los precios. Miren, miren, miren este delicioso bolón, un boloncito de chicharrón. Aquí tenemos uno de queso, tenemos unos dos cafecitos y listo. Y llegamos a las playas de Atacames. Hicimos esta parada, una parada técnica. Vamos a refrescarnos un poquito y estamos sudando. Estamos encerrados. Vámonos para el agua. Vamos a ver cómo nos va aquí en Atacames. ¡Qué miedo! Después de dos años volvemos a visitar el Pacífico. El Pacífico Ecuatoriano. Vamos a probar esta gol, pero la primera vez que la metemos al agua. En el Pacífico Ecuatoriano. Dejémosla. ¡Vámonos para el agua! Vamos a aplicarnos un poquito de bloqueador. Empecemos a cuidarnos desde el día uno. ¡Vámonos para el agua! ¡Vamos! me va a cobrar, y cuando terminó le cobró a esa señora, se puso brava y justamente tenía que pagar los ceviches y yo le dije, oye, no le cobre así, ya, y se fueron rapidito, apenas yo que la señora le voy a decir al marido salieron a la carrera, pero no le quitaron la plata y a la señora, no, eso es mentira, que ellos dicen que la ha quitado la señora le pagó solita, con su bello gusto le pagó, o sea, ella sí lo vio mucho, pero ella misma le voy pagando ¿No te pongo un poquito de aceite, porque te remojo un poquito la cabecita? Bueno, para que te quede más bonito, para que te quede más bonito, ya mi regna, ahí está bonita, ya papi, gracias, gracias también a usted mi padre, y a usted también mi amor Gracias papá, bueno, muy amable, 7 dólares y pues ahí desde 3 dólares hasta 20 dólares No les habíamos comentado, vamos a hacer un voluntariado en Daule Esmeraldas con la plataforma Board Park, ese es nuestro primer voluntariado Vamos a hacerlo aquí en el Pacífico, vamos a ver cómo nos va, hicimos una pequeña parada aquí en Atacames, en la playa de Atacames Segunda vez que estoy en el mar y las dos veces viendo el Pacífico en Ecuador Y de aquí arrancamos para Daule, allí nos están esperando En la finca Las Divinas, vamos a ver cómo nos va, este es el primer voluntariado, entonces ya nos vemos Acabamos de encontrar este vidrio, vamos a dejarlo por allí Que está en toda la playa Donde no pueda lastimar a alguien Aquí alquilan algunas lanchas, 5 dólares por persona, la visitan algunas islas Quisimos hacerlo, pero pues como estamos con la carpa, está por allá Entonces no podemos dejarla sola Y pues para pagar un hotel, nos cobran 10 dólares la noche y solo vamos a quedarnos aproximadamente unas 2 horas, 3 horas Entonces pues no vale la pena Ahora vamos aquí la carpita, mientras nos metemos un ratito al mar Pues para eso la trajimos, no pagamos el hotel, vamos a estar un rato nomás Porque como les he comentado, vamos a salir de aquí de Atacames para Daule Para Daule, allá nos están esperando para empezar nuestro primer voluntariado en la finca Las Divinas Vamos a mostrarles todo el proceso y a ver qué tal nos va Ya buscamos almuerzo, miren qué belleza esta sopita de pescado, se ve deliciosa Por aquí está Jessy, también pide una sopita, pero mixta Camarón con pescado, perfecta Salimos de Atacames, algo cansados, pero motivados Y ya casi llegamos, vamos No, no, no Hola, 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 hola Les voy a mostrar la casa donde estamos hospedados, la casa de Pepito y la señora Giovanna, el señor Pepito Por aquí vamos a mostrarles el balcón Rápidamente acá es importante Tener las puertas cerradas porque hay muchos bichitos Finca Las Divinas Esa es la rana, indicadora de viento Y lo mismo las conchitas Ahorita no está haciendo mucho viento Aquí tenemos la entrada Antes ellos vivían allá Y ahora viven en esta casa Suben por aquí Nos vamos para este ladito Por aquí, por aquí, cerramos rápido nuevamente Aquí, ahí está Jessy Se sube por este ladito, se sube por este ladito Llegamos a esta puerta Y encontramos el comedor Toda la parte del comedor Y la cocina Por ahí está Jessy Saluda a Jessy Aquí está el comedor Por aquí, hoy Hoy nos tocó Los días sábados Nosotros somos los encargados, los voluntarios De hacer lo que es El desayuno, almuerzo y merienda Normalmente lo hacen ellos Entonces eso lo hicimos Bueno, empecemos por el derecho Hicimos una sopa ¿De qué es la sopa? El fondo es de yuca con avena Y tiene papitas, zanahoria y ya Ya Vamos a hacer el calentado paisa Porque lo dejamos para el almuerzo Porque ellos no lo comen en la mañana Entonces lo dejamos para el almuerzo Acá tenemos el arroz Vamos a mezclarle esto De postre hicimos mamey Con una base de galleta De coco Y avena De coco y avena Por aquí Que está el jugo Acá tenemos una ensalada De pepino con yogur Y el jugo ¿Dónde está? Y acá está el jugo De maracumango Jugo de maracumango Entonces esas Ese es el almuerzo del día de hoy Y vamos a continuar Mostrándoles la casa Esto lo han dejado algunos voluntarios Igual que por allí Otra tapa sueño que hay Allí hay otros Atrapas sueños Por aquí en este ladito Por aquí ya tenemos El estudio de ellos Tenemos aquí Otro detalle que le Hice una voluntaria Hice una voluntaria de ellos Aquí está muy bonita La vista es espectacular Acá digamos que están las reglas De los visitantes Pues digamos que Como hay que Contortarse Para que no haya Haber ningún inconveniente Este es el baño Que nos habilitan a nosotros Los voluntarios Aquí estoy yo Mírame Y acá seguimos con nuestro cuarto Un cuarto muy cómodo Para dos personas Tienen otro para tres por allí Pero pues nosotros Solo necesitamos una Aquí están Dos camas Nosotros necesitamos Solo una cama Entonces Aquí está Muy cómodo Entra mucho viento Acá están nuestras Nuestras mochilas Nuestras cositas Pero aquí está el camping En el trípode Y por acá tenemos Una vista Hacia el mar Queda en todo esto Pero no sé Si alcancemos a tomarlo Entonces Este Es el cuarto Donde nos estamos alojando De los anfitriones La casa de los anfitriones Hoy nos tocó Hacer el almuerzo Como les comentaba El desayuno Almuerzo y comida O cena Con Jesse Entonces Hoy estamos acá Pero normalmente Estamos afuera Haciendo algunas actividades Que ya les vamos a mostrar Qué tipo de actividades Y seguimos Con la próxima toma Y recoger estos palitos Anthony Saluda, saluda Hola, hola, hola ¿Qué llevas ahí? Sí Ah, reciclaje Muy bien Sigamos por aquí Hoy la misión Es desarmar Parte de esta casa Que es donde Pepito El señor Pepito Y la señora Johanna vivía Entonces La idea es desarmar Esta parte Desarmar, desarmar, desarmar Ahora después Continuar con lo demás Con la otra parte De la casa Entonces Así por aquí Vamos a quemar eso Más alecito allí Y manos a la obra Este es otro de los trabajos Que hacemos normalmente acá Estamos pintando la fachada De esta casa Y es algo muy sencillo Algo muy cómodo de hacer Esos trabajos no se hacen En un solo día Solo que estamos mostrando Qué tipo de actividades Hacemos diariamente Y es esto Muy sencillo Ya después de haber ayudado Con algunas horas de trabajo Ya quedamos totalmente libres Ya podemos disponer De nuestro tiempo Podemos ir a la playa Andar por diferentes lugares Del pueblo O sencillamente Descansar Eso sí les digo En las divinas Fruta de desayuno Almuerzo Y merienda Jack Frui Así se llama esta fruta La confunden mucho Con la guanábana Pero pues es muy diferente La conocen también Como carne vegana Deliciosa Bueno y si usted no conocía El cacao Esta es la pepa de cacao Desde aquí nace Todo el proceso Del chocolate Aquí con otro grupo De voluntarios Tuvimos la oportunidad De hacer todo el proceso Desde secado Pelado Y molido Siguiente paso Es hacer pequeñas pastas Pequeñas porciones Y después ya empacarlo Aquí hicimos una pequeña muestra De nuestro chocolate Y pues la verdad Es que queda delicioso Sin ningún tipo de conservante Ni adición especial No es solamente Hacer un intercambio De habilidades de trabajo Sino también De algunos gustos Y preferencias Como en este caso Una película Lo que más van a hacer acá Es cocinar Aprendimos a hacer pan integral También hicimos cuac Que es como un queso crema Más o menos Que sale de la leche Y es una perfecta combinación Con el pan que hicimos Aquí básicamente Van a tener el tiempo Para que compartan Sus conocimientos en cocina Y aprendan también de ellos Y llegamos a Portete Sean bienvenidos Para mí La mejor isla Que he podido visitar Hasta el momento El agua Tiene una temperatura Diferente La arena Es increíble También hay unas olas Muy buenas El sol Fue perfecto Ese mismo día Encontramos algunos animales Como cangrejos Pudimos ver pelícanos Volando Muy cerca a nosotros Entonces Fue maravilloso Y esta isla Por eso Es especial Así que si usted pasa Por las divinas No se preocupen Que el señor Pepito Y la señora Johanna Van a ser los encargados De darles este recorrido De darles este tour De mostrarles Toda esta parte de la playa Y podrán disfrutar De una manera increíble Aquí tenemos Una anguina Que estaba comiendo Un pescado Y se atoró Se atoró Y nadie más A lo mejor está corriendo Todavía Pero claramente Vamos a tocarla No se acuerda Rafaelita Ábrela La tortuga de Montpiche 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 La de los bananos ¿Quién la hizo? Sí Allá Esa es la de los platanitos Uy, la puedo ver Sí, qué bonita Sí, qué bonita Mira Es como el mar El mar arcoíris El mar arcoíris Mira el mar arcoíris Este es lo mono Con unos plátanos Y este A ver Ah, sí Mira la cara de un mono Con un plátano Y este es como caracoles Sí Parecen planetas Ah, mira Sí Parece planetas Está lindo Salga gordó Como muchos de ustedes Ya saben Aquí en Ecuador Últimamente Pues está el tema Delicado de inseguridad Pero aún así Decidimos venir a Daule Decidimos venir A Esmeraldas Que es una de las zonas Más afectadas Por la delincuencia Con mucho miedo Llegamos Con muchas inquietudes Con muchas dudas Porque pues no sabíamos Si estábamos haciendo Lo correcto Y si de verdad Era tan peligroso Viajar Aquí termina Este primer voluntariado Quedó agradecido Con la vida Quedamos agradecidos Con la vida Con estas dos personas Por esta tan linda oportunidad Que nos recibieron Con los brazos abiertos Siempre queriéndonos Enseñar algo Siempre mostrándonos Siempre intercambiando Sus conocimientos Sus experiencias Con nosotros Y si usted está cruzando Con una plataforma De estas Y va por Ecuador Entonces le recomiendo Que pase por la finca Las Divinas Contacte a Pepito Contacte a la señora Johanna Seguramente los puede recibir Si tienen el tiempo El espacio disponible Y es una experiencia Que tienen que vivirla Nuestro primer voluntariado Entonces Vamos a ver Cuál es el segundo Y qué sigue pasando Con esto Es una forma fácil Y cómoda de viajar Nosotros no teníamos Experiencia En este campo todavía Ya habíamos participado De otros voluntariados Pero pues yo en mi país Y Jessy acá Pues en el suyo Ya de forma local Fue nuestro primer voluntariado Digamos que Trasladándonos Ya a una distancia Más retirada Nos demoramos aproximadamente Unas 10 horas De la goa De las esmeraldas De allí cogimos un bus Estuvimos en Atacames De Atacames Ya nos vinimos Hacia la finca Las Divinas Entonces acá Fue algo espectacular Fue maravilloso Todo lo que nos enseñaron Los tours Que nos dieron Las islas Que nos mostraron Hicimos actividades Que nunca habíamos realizado Tampoco La forma de comer Conocimos frutas Hicimos postre de frutas Que nunca habíamos probado Hicimos el chocolate Desde cero Desde la pepita Del cacao Es agradable Recomendado Y es una experiencia Que sin duda Le cambia a uno La forma de ver la vida Creímos O por lo menos Yo creí Que un voluntariado Que es Compartir Contribuir Generar un intercambio Un intercambio Entre Entre mis habilidades Entre mi forma de trabajo Por alimentación Y hospedaje Pero resulta que no Un intercambio Es más que eso Es un gusto Poder estar acá Es un gusto Poder mostrarles Este video Nos llevamos muchas experiencias Nos llevamos muchos consejos Que los vamos a aplicar En nuestras vidas Y hasta un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!